y se me acerca un amigo de tu día que bajó corriendo del edificio de allá porque nos estaba viendo y tiene una sorpresa para ustedes chiquillos ¿Cómo estás Ignacio? Hola, muy bien ¿y tú? Muy bien, oye Ignacio espérate, antes de empezar yo sé que estamos todos medio resfriados pero si te puedes sacar los lentes y mostrar tu sonrisa también con la mascarilla para que te conozcan ahí sí Hola, hola, estamos bien despertando despertando con el amigo del matinal Oye, ¿tú nos estás viendo desde dónde? Yo vivo ahí en el edificio en el piso 6, en Vicuña Maquena 3 Ah, perfecto, y nos estás viendo y bajaste Bajé a ver si me podían ayudar con mi emprendimiento que recién estoy empezando Son alfombras personalizadas, hechas 100% a mano Puede uno enviar su imagen de lo que sea La foto de algo, cualquier cosa y nosotros la proyectamos y la transformamos en una alfombra ¿Y esto lo trajiste para quién? Yo sé que la Priscila es media motoquera, tequera Así que les voy a dar una bolera con eso Hecha por nosotros ¡Qué bonita! ¡Está muy linda! Y ahora los hijos del rebe ¡Oh! ¡Hijos del rebe, un joche! Un joche también hecho por nosotros Que, bueno, creemos que nos quedó bien Es una de las primeras copas que hacemos, estamos empezando ¿Y cuál es el Instagram? Así que, bueno, los invito a seguir el Instagram Que es universo.rux R-U-G-S A ver Universo.rux Rux como alfombra en inglés Exactamente Perfecto Oye, y cuéntanos un poquito, ¿cuánto valen estas alfombres? Mira, nosotros por estar empezando, esta la teníamos publicada en 35 mil pesos Y esta en 40 Pero todo va dependiendo del tamaño y de la complejidad del diseño Porque Estas más o menos son simples Pero también nos pueden enviar alguna que sea más complicada Y ahí va, claro Oye, Ignacio, estamos mostrando ahora en la pantalla el Instagram de ustedes Para que también se puedan promocionar Porque, claro, los amigos de tu día nos ayudamos entre todos Vino caminando desde su casa Despertó con nosotros Y les trajo regalo a la PRI y al REPE A ver, yo lo voy a seguir ¿Qué más lo quiere seguir? Digámoslo todos Universo.Rux Pueden hacer sus pedidos Bueno, mirar nuestro trabajo Son los primeros que hacemos Pero los invito a seguirnos Estamos empezando Y a que nos apoyen, por favor, en este emprendimiento Dame un segundo Mira, vamos a hacer una cosa Siempre en vivo, ¿ah? Mira, ponte este autífero sin tocar la M Y póntelo en la oreja izquierda Para que ahí te pueda Para que pueda escuchar a la PRI y al REPE A ver, hagamos la prueba Chiquillo, háblenle aquí a Ignacio Para ver si nos escucha Hola, Ignacio No, se cortó ¿Viste? Como siempre Jorge Jaime, por favor Que nos vuelva a llamar Mientras nosotros seguimos acá Porque las alfombras De verdad están preciosas Están muy bonitas Y yo las estaba tocando Y en verdad Tremenda calidad, Ignacio Que tienen las alfombras Los materiales 100% acrílicas También en el caso de que Bueno, tengan gente con piel delicada También pueden ser lana 100% antialérgica Y alergénicas también Pero ahí, bueno En el caso de cada persona Ahora sí Ahí escucha Ignacio Hola, Ignacio ¿Cómo estás? Ignacio Aló, aló Hola, REPE ¿Bien y tú? Bien Sí, también Hola, Priscila ¿Cómo estás? Oye, felicitaciones por tu trabajo Precioso lo que hacen Y muchas gracias por el regalito Mira, tienes 156 seguidores Partiste recién Sí, partimos esto Lo partimos hace dos semanas Más o menos Con mi pareja Y nada, estábamos full Haciendo alfombra Y recibiendo pedidos Y todo Ignacio, quiero preguntarte ¿A qué te dedicabas tú antes? ¿Y en qué minutos Llegaste a la alfombra? Porque habitualmente Uno puede partir Con un emprendimiento Más fácil Pero aprendiste a hacer esto Te compraste una máquina ¿Cómo llegaste a la alfombra? Mira, yo antes O sea, bueno Tengo mi trabajo aparte Trabajo de conductor En una empresa ¿Ya? Y también quería tener Un ingreso aparte Y poder hacer algo Yo también Trabajo mío con mis manos Entonces Investigué, investigué Y descubrí Que este rubro De este tipo De alfombra Hecha a mano No está tan explotado Por decirlo de alguna manera Acá en Chile Entonces Bueno Tenía unas lucitas Ahorradas y todo Así que Junté Todas esas lucitas Y vi los materiales Que tenía que comprar Me compré una máquina Una pistola La mandé a pedir A China y todo Y así Así empezamos Empezamos Más o menos Hace tres Dos semanas Oye Ignacio Estamos Estamos full Así que Dime Mira, vamos a hacer El siguiente ejercicio Tienes 156 seguidores Y para que veas Que los amigos de tu día Son Apañadores Y aperrados Queremos hacerle Un F5 Un refresh A la página De universo.rux Para ver Cómo te están apoyando A ver Vamos a hacerlo ahora De hecho Siento aquí Que el celular Me vibra Todo el rato A la una A las dos Y a las tres Y viene Y viene ¡Bien! ¡Bien! Escucha bien Ignacio Escucha bien 7969 seguidores Y potenciales clientes Oye que le hiciste Que nos estaba viendo En el piso 6 Y nos estaba viendo en el piso 6 Allá en la esquina Y bajó corriendo A vernos Para también aprovechar la idea Esta es la idea Esta es la idea de los amigos de tu día Pues chiquillos Esta es la idea Esta es la instancia ¿No es cierto? Que nos juntemos los amigos de tu día Y nos ayudemos unos a otros No y sobre todo cuando hay tantas ganas Ignacio Ignacio ponme mucha atención Lo único que les pido Es que bueno Si pueden Sí, sí Dale nomás Nos etiqueten en una publicación Ahí cuando pongan las alfombras Sí, de todas maneras Cuenta con eso Cuenta con eso Pero con mucha atención Porque vamos a hacer nuevamente Un refresh de tu Instagram Que es Arroba Universo Punto Brooks A la una A las dos Y a las Tres 12.200 seguidores Oye, con esta plataforma Tiene una tremenda vitrina ¿Cómo te va a ir mal? Sí, vamos Qué lindo La difusión es lo más importante Sí Gracias a todo corazón Porque Bueno, ahora Con todo esto de las redes sociales Tener un Instagram Con hartos seguidores Para un negocio como este Es muy importante Entonces Esto nos ayuda No saben cuánto Nos ayuda a nosotros Como emprendimiento Sí, lo sabemos Por supuesto Y es muy buena la idea Para decorar piezas de los niños Para decorar tu propia pieza Muy hondido Para hacerle un homenaje A lo que tú quieras El baño La cama Para poner algo arriba A regalar A regalar A regalar A regalar Y ahora que se va a poner más frío Típico que uno necesita Donde estar así Poner una alfombra No tiene que estar ahí En el piso Tal cual Excelente Lo que es importante Que sepan que Esta es para niños Pero también Podemos hacer el diseño Que ustedes quieran Para adultos Una banda musical Para adultos Cualquier cosa Tienen que cotizar Y nos envían su idea Por el Instagram Y nosotros Podemos decirle Más o menos el precio Cuanto nos demoramos Y todo Oye y por ejemplo Esta misma de Jochi Que tú estás mostrando ¿Cuanto te demoraste En hacerla? Bueno esta Trabajando full 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 Me demoro Tres horas Pero esto tiene Un proceso No queda así al tiro Queda por decirlo En bruto Entonces yo la hago Y después tengo que Hay que hacerle Todas las terminaciones Rasurarla Etcétera Etcétera Entonces claro El proceso entero Se demora como Unas 6 horas más o menos Por alfombra Ya no deja de ser Entre 3 y 6 horas Está tremendo Trabajo Y quedan espectaculares Y yo las estoy tocando Y además son alfombras gruesas No son alfombras así nomás Así que están Buenísimas las alfombras Miren Sobre todo Ahora que Uno se baja de la cama Y quiere pisar algo calentito Saliendo de la ducha Imagínate Oye que buena idea Que otra idea nos puedes dar Porque mira Ya estamos en abril Mayo Viene el día de la madre Abrio el día del padre Que idea podrías darnos tú Para que la gente se empiece Ya te empiece a encargar la alfombra Porque con más de 10 mil seguidores Más de 12 mil en realidad Parece que vamos a tener que hacer Una lista de esperas Esto Yo creo que sí Vamos a tener que hacer una lista de esperas Pero esto es lo entretenido De este trabajo Que uno puede hacer la idea Que a uno le parezca Puede ser la foto De su mascota La foto de tu personaje De una película favorita Bueno A los más románticos La foto de la pareja Pero no creo Porque la van a estar pisando Entonces no es muy buena idea Espérate Y la foto de Chayanne Por ejemplo Eso es lo bueno de este De esto Que son totalmente personalizadas Entonces cualquier imagen Que ustedes tengan Nosotros podemos Decirles si hay factibilidad Para hacerla y todo Pero por lo general Se puede hacer todo Ignacio te tengo una pregunta Dígame Si para el Día de la Madre Yo quisiera mandarte A hacer una alfombra ¿Sí? De Chayanne ¡Oh! ¿Tú podrías hacerla? Tienen de cojín y la alfombra Ah, bueno Podría ser ¿Y de qué tamaño podría? Podría ser La barrenca La barrenca la lleva Chao Hola Se empezó a acercar gente también Para mandarse a los barrenca Pero ahí estamos Si quiere hacer una alfombra De Chayanne Puede ser No hay ningún problema Tendría que mandar la imagen Que más le guste de Chayanne Y nosotros ahí Podríamos ver Si la hacemos Y cuánto nos demoraría O el valor Etcétera Oye Ignacio Si te llega alguna imagen De esa Ignacio Mándanos al Whatsapp De tu día Para que nosotros veamos Cómo queda esa alfombra Eso queremos saber Buena No hay ningún problema Bueno Y si el repe quiere encargar Alguna otra Igual estamos abiertos A Nos dejamos con prioridad Eso sí ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Una de De Puede ser de Un completo De un completo Puede ser de algo típico chileno Bueno Hasta un choripán Sí Eso Eso es la gracia Eso es la gracia De este trabajo Que puede Que puede ser cualquier Absolutamente cualquier idea De la persona Del cliente En el fondo Eso Oye que bueno Y sobre todo Porque además Imagínate Te toma hasta 6 horas En hacer esta alfombra Lo tienes que Compatibilizar Con el trabajo Que tienes tú De verdad Yo te felicito Porque Ganas sobran Y en este emprendimiento Seguro que te va a ir Increíble Ignacio Estuviste muy bien En bajar corriendo Menos mal Que estabas despierto Y viendo tu día Oye ¿Y sabías qué? Sí No Les doy las gracias Sí El amigo también Aquí Sí El amigo El amigo Sí Arroba Valeria Punto Ser Espera 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 Dándonos un segundito Que estamos aquí Con Ignacio Y ya vamos Contigo Dándonos un segundo Buena onda Pero bueno Esta es la idea Y nada Les doy las gracias Por Mostrarnos en pantalla Yo sé que esto Tiene harto alcance Por eso bajé corriendo Desde mi casa Empezamos con mil seguidores Un poquito O sea Menos de mil Tenía Un par de cientos Sí Seguidores Y ahora estamos con Más de diez mil Entonces Igual sorprendente un poco Ignacio Presta mucha atención Y vamos a poner Redoble tambores A ver si nos pueden ayudar Con el retorno A ver Espérense Es que Escucha Gabo Es importante que escuche Ignacio Ignacio ¿Estás escuchando? Se le cortó el retorno Ya Vamos a A retomar Este Este contacto Es importante Jorge Hayden Por favor Rapidín Para que pueda Escuchar Ignacio Vamos a hacer un refresh Él partió En ciento cincuenta y seis Seguidores Este emprendimiento Que partió Recién hace un par de semanas Arroba universo punto rox Sí Amigos de tu día Todos invitados Primero Darles las gracias Por apoyar Y segundo También Invitarlos a continuar Siguiendo la página Universo punto rox En instagram Con este maravilloso Emprendimiento Que Ignacio está llevando a cabo Con su pareja Donde aparte del trabajo Que tiene actualmente Le están poniendo bueno En este emprendimiento Primero felicitarlo Y también felicidades Y agradecerle a nuestro amigo Tu día Y vamos a poner Redoble de tambores Vamos a poner Redoble de tambores Pero espérate Espérate Ignacio ¿Tú te podrías sacar La mascarilla Un segundo Para ver tu sonrisa Por favor? Ahí sí Ahí sí Y ahora Ahí sí Ahí sí Atención Con lo que va a decir José Luis Repeni Comenzamos Este despacho Con el entusiasmo De Ignacio Bajando desde el sexto piso De Vicuña Maquena Esquina Alameda Corriendo Al ver al Gabo Despachando Desde ese sector De Plaza Baquedano Bajó corriendo Con su emprendimiento Y con dos regalos Sí Para la rockera De Priscila Vargas Y para Mis hijos Yo también soy motoquero Por si acaso Saludos Tenía una CB500X Pero la vendí hace poco Todo por el emprendimiento Nos vino a contar De su emprendimiento De cómo se esforzó Trajo las cosas Desde China Trajo las cosas Desde China Se puso de acuerdo Con su pareja Comenzó a promocionar Abrió su página De Instagram Gastó sus ahorros Gastó sus ahorros Partió con 156 seguidores Este despacho Y el refresh Nos dice lo siguiente Atención 21.300 seguidores ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Repitan que acá se escuchó mal Por favor repítanos la cifra 21.300 seguidores ¡Eso! ¡Eso! ¡Gabos! Nos van a ayudar un montón con esto Y les doy las gracias de corazón Al Rep, a la Pri Y aquí al Gabo Y al camarógrafo también A Gualdito A Gualdito Sego Master Oye, y espérate Que eso no es todo Llegamos a 20.000 seguidores Sí, un mil Pero además también llegó una persona acá A preguntarle ¿Cómo mandar a hacer una alfombra? No, primero Se llegó a asistir ¿Cómo estás, señora? Buenos días Quiero un día Oye, y usted le preguntaba ahí ¿Cuánto costaba hacer la alfombra? ¿Y qué es lo que era? Tiene peluza roja Tiene peluza de la alfombra Sí Oye, ¿qué quiere mandar a hacer usted? Quiero el Pocoyo O el Pato, Pato, Pato Que a mi nieta le encanta Va a cumplir tres añitos Entonces, ella tiene Pocoyo Cosa en la muralla Y su pegada Pero alfombra no tiene Entonces, quiero hacer ese regalo a mi nieta Entonces, ella sabe Pues tiene que hablar con Ignacio Y ahí, para que vean El Instagram Y ahí ustedes se pongan en contacto Y mande a hacer el Pocoyo Por supuesto Si en eso estoy yo Porque a mi nieta Todo lo hago yo le regalo a mi nieta Es mi regalona Tiene trañito Y ella anda con su Pocoyo para arriba Ignacio, 20.000 seguidores Ya una clienta acá en Plaza Baquedano ¿Qué más podemos pedir? Ojalá que de esos 20.000 seguidores Salgan clientes Sí, porque Oye, un consejo Que a lo mejor le puede sentir a la niña Mira, mira, ojo con esto Lo que le está gustando ahora Es la Cleo Y Tiki También le está gustando esa niña No sé, tú la ubicas No conozco yo No ubico mucho Pero bueno Ahí como las cosas van cambiando Ahora, por ejemplo Está de moda la película de Mario Me imagino que harta gente Va a querer cositas de Mario Aquí está el Yoshi, por ejemplo Entonces lo que se va poniendo a la moda También es bueno ir sacándolo en alfombra Oye, Ignacio Ponme atención a lo siguiente ¿Cómo se llama la señora Gabo? Que llegó ahí a preguntar ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Verónica La señora Verónica Tranquilo Ya, la señora Verónica ¿Usted estuvo para el funeral del salo? Denme un segundo Denme un segundito Que ahí el repe nos tiene que decir algo Denme un segundo, señora Verónica Está todo pasando aquí en Plaza Va a quedar Venga, va a quedar Con la mano llena acá Oye Para darle empujón de buena suerte Y animar a los amigos de tu día Que han estado siguiendo la cuenta De ArrobaUniverso.Rux Muy importante Para apoyar este emprendimiento Queremos ser un oráculo de buena suerte Aquí los amigos de tu día Y para eso Nosotros vamos a mandar a hacer La alfombra de Pocoyo Y se la vamos a regalar a la señora Verónica ¡Ey! 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 ¡Qué lindo para mi nieta! ¡Para su nieta! ¡Sí! ¡Así que ahí nos va! ¡Para mi regalón! ¡Para su regalona! A nosotros Mire, yo después terminando este despacho Usted me da su teléfono Y nos ponemos en contacto Con Ignacio y con todo Yo trabajo con el ministro de la agricultura Aquí en el SAC Y estoy transnuchada Ahora voy a ir al médico Y ando buscando Ayer mi hijo le regaló la cama elástica a la niña Y yo le dije ¡Ey! 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 Ahora sí, ya está listo Cumplimos con la nieta ¡Qué lindo! Dios te bendiga ¡Oye Ignacio! Muchas gracias Muchas gracias No sabe usted la alegría que me hace sentir ¡Repe! De que una niña tan chiquitita Se da cuenta de tantas cosas ¡Va con mi trañito! 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 Y es mi bebé regalón Así que ¿Cuánto? ¿Cuánto? Se lo agradezco ¿Cuánto? La idea es esa ¿No es cierto? Por eso también lo decíamos con Ignacio De los amigos de tu día Para que estemos siempre todos acompañándonos Para que ahora cuando llegue a la casa Nos siga viendo Nosotros la sigamos acompañando Así que señora Verón Mire aquí Para que pueda escuchar al repe y a la pri Desde el estudio Póngase ahí tranquilamente Ahí el audífono Mientras nosotros acá Ahí Repe, ahí te están escuchando Sí, señora Verónica ¿Cómo están? Qué gusta saludarla Muy bien Y contenta Contentísima Así la ve Me pillaron de sorpresa Simplemente yo estaba tratando De buscar Joder Que me dé su intro Al teléfono Porque tengo Bueno, tengo dos nietos Una niña de 17 años Y la chiquitita De que iba a cumplir 3 Son sus ojos Entonces a ella Yo siempre La vi nacer Sí, la vi nacer Prácticamente Y yo Mi hijo se santa Y todo Yo he puesto todo Por ella Por mi hijo Bueno, gracias a Dios Ahora mi hijo está trabajando Y esa niñita Es mi piel Mi carne Mi todo Siempre está conmigo En todo momento Vive conmigo Sí, con un amor Tan incondicional Verónica Entonces Mire Todo lo que a ella le encanta Tómelo Tómelo como un regalo Un regalo para ella Un regalo para usted Así se nota Por supuesto Por supuesto Entonces Ahora en mayo Está de cumpleaños Ah, qué bueno Eso le vamos a preguntar a Ignacio Mire Yo ¿Cuándo está de cumpleaños Su nieta? Sí, la niña se llama Constanza Ya El 18 de mayo Ya Alcanzamos de mayo Con la alcombra Y como trabajo yo de guardia Claro Como yo trabajo de guardia De mi hijo igual El día 23 Vamos a tener los dos días libres Concedimos ese día libre Y vamos a hacer cumpleaños ese día Muy bien Así que yo le hago hasta los eventos Que contrato Con las cocidas Todo el año pasado El primer año Que regalona Para su felicidad La vaca loca 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 No, pero poco yo Lola Lola Sí Verónica Verónica Dígame Oiga Se va a poner a cantar Oiga Verónica Mire Nosotros nos vamos A poner de acuerdo con Ignacio Nos vamos a quedar con su teléfono Para que después nos dé la dirección Y podamos enviarle el regalo ¿Ya? Ahora yo quiero volver a hablar con Ignacio Por supuesto señorita Ya quiero volver a Por supuesto Muchas gracias Y que la bendiga a todos ustedes Muchas gracias Un regalo para usted Gabo Muchas gracias Tanto sacrificio para mi niña Ahora esto va a ser algo muy enorme Para mí Es muy grande Es un detalle Sí Qué linda la idea Esa es la idea Gabo ¿Puedo hablar de nuevo con Ignacio? Pongámonos de acuerdo Ya Ignacio ¿Me escuchas? Escuchame Ya Ahí está Ahí está Ya Ignacio Esta es tu primera misión Ahora se está impulsando todo Atención porque Tiene que quedar impecable el Pocoyo Más o menos Tú ves las dimensiones Para la pieza de una niñita ¿Cuándo lo podríamos tener listo? No le escuché la última parte ¿Cuándo lo podríamos tener listo? Aproximadamente Para ir a mandárselo a la Verónica Sí Bueno Estamos a 11 La señora dijo que era para el otro mes Yo creo que en dos semanas más Podría estar listo Ya Nos vamos a poner entonces de acuerdo contigo Nos quedamos con tu teléfono también Ignacio Porque yo imagino que va a tener Tantos mensajes en tu Instagram Que no nos vaya a pescar Yo aquí se lo doy a Gabo Que es súper buena onda el amigo Sí Ahí coordinamos todo Hagamos un último refresh Escucha bien Ignacio Porque vamos a hacer un último refresh Y recordemos Que la cuenta de Ignacio Que es universo.rux Partió con 156 Seguidores Y ahora tenemos No solamente seguidores También potenciales clientes Exacto Y ha llegado a la cifra de Refresh 25.700 seguidores Muchas gracias Oye la hiciste de oro con Bajar Ignacio Estuviste muy bien Muy bien La mejor idea del día fue Bajar Sí Estaba tomando desayuno Me vestí rápido No me lavé ni la cara Y bajé corriendo Excelente Está perfecto Mira andamos como igual Andamos como igual Así que eso amigos A revisar todos los mensajes Y quiero dar igual un mensaje Como al país Por todo lo que está pasando Bueno El contexto De todo lo malo que pasa Que siempre hay que Bueno Tratar de ser positivo Y bueno Hacer las cosas bien Nomás Así que eso Y un saludo Bueno Para toda la gente Que la está pasando mal En estos momentos Hay mucha gente Que lo pasa mal Es verdad Económicamente Y todo Bueno Con la delincuencia Todo lo que está pasando Pero Hay que siempre ser positivo Y tratar de ver el vaso Medio lleno Así que eso Ignacio Un abrazo Porque miren lo que hicimos Los amigos de tu día Hoy día Tal cual te pasaste Ignacio Mucho éxito Y cualquier cosa Ahí estamos en contacto Un abrazo grande para ti Y para tu pareja Que les vaya excelente Y gracias a todos los amigos De tu día por seguirlo Tienen harta pega chiquillos Chau chau Que buena Esto me gusta La gente con ganas De salir adelante El emprendimiento El esfuerzo Las buenas ideas La señora Verónica Que ha dado